Me cago. ¿Qué haces, boludo? Me cago, me cago. Ven. Ya está. Ahí, ahí, ahí. Bájate el hombre. ¡Dámenlo! Qué barato, hijo de puta, que te comiste. Sub-21, la concha tu madre. Acá uno. Le doblé los internos al pabellón. Enseguida. Tengo uno cagando acá todavía. ¿Qué de qué edad? No pueden estar ahí. Le doblé hasta el pabellón ahora. No, Nery. Lo de acá vamos a ver. Son órdenes de arriba, Borges. El de arriba me chupa la poronga, loco. Yo no me voy sin Barney. ¿Te moves por las buenas o por las malas? ¿Por las malas? Camina. Dale, dale, dale. Mirá para adelante. Mario. Bancá, Barney, bancá. Mario. Mario. ¿Qué? ¿Quién? 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 ¿Quién?